Dime, quítame esta duda ¿Quién es este estrategia que se ha apoderado? ¿Dónde está la amante loca que me eriza para piel? ¿Por qué ya tú no me tocas como lo hacía esa mujer? Algo no ha dado ¿Cuándo tú vas a crecer? Un hombre con tantos cuartos ¡Operate esa voz! ¡Ay, Luzo! Con esa vocecita No, 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 no Digo, yo me voy a hacer Esta noche me hago el interrogante Y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exigo contigo una entrevista Sospecho un laio a mi señora Tengo unas preguntas No es posible No me decepcione tanto en la vida No es posible